Mahon Orá, tu casa en Israel en cada momento de nuestra vida porque tiene que ver mucho también con nuestros estados de ánimo, nuestra felicidad y el bien que todos queremos es algo muy interesante que el primer reciclo de la Torah dice Berejit Bará el O'Himbe se llama en Betárez ¿cuáles son las tres primeras letras de Berejit? Betra y Yaluf y de Bará también Betra y Yaluf quiere decir que las letras Betra y Yaluf se repiten dos veces en las dos primeras palabras de la Torah y Betra y Yaluf son raíz de dos palabras que son Briut que significa salud y Libro que significa crear ¿esto qué quiere decir? que existe una relación intrínseca entre la salud y la creatividad ¿cómo? ¿cómo se entiende? no es algo tan simple de entender esto tiene que ver con la forma como el ser humano vive una persona que tiene objetivos creativos por los cuales vivir una persona que está todo el tiempo pensando ¿cómo hacer cosas? ¿cómo crear cosas? ¿cómo promover cosas? ¿cómo desarrollar cosas? eso es una persona que eso la ayuda a estar vital si estar con energía y eso trae salud una persona que no tiene objetivos de vida que tiene una vida no creativa ¿eso a qué la lleva? eso la lleva a estar deprimida, a estar mal a tensionarse, a preocuparse y al final de cuentas eso termina atentando que con la salud existe una relación intrínseca entre la creatividad que la persona pone en las cosas que hace y la salud que la persona tiene algo interesante que tiene que ver con la Briut si justo dijimos Briut la Briut salud bien para el tema de la charla ok hay algo interesante que es ¿cómo se dice en el griego de enfermedad? se dice Mahalá viene la palabra Mahalá viene la palabra Halal ¿qué significa Halal? Halal significa vacío que complementa el concepto que dije antes una persona que tiene una vida vacía es una persona que no tiene razón por la cual vivir es una persona que está mucho más expuesta a enfermarse y eso es lo que está controlado científicamente que personas que tienen fe se enferman menos y en caso de enfermarse nosotros se curan más rápido científicamente gente que tiene fe se cura más rápido y también se enferman menos entonces una persona que quiere estar sana tiene en primer lugar que procurar tener una vida llena la enfermedad entra cuando hay un vacío cuando hay un vacío hay un lugar donde la enfermedad puede entrar la persona tiene una vida plena entonces la enfermedad no tiene donde entrar entonces eso ayuda a que la persona esté sana y tenga una vida mejor siempre la gente dice lo primero es la salud es cierto la salud es lo primero pero es muy importante una persona que está enferma sin lugar a dudas que tampoco se puede criticar a su crecimiento espiritual tampoco puede ser feliz con todas las consecuencias que esto trae ahora hay un concepto que es interesante que una vez ya lo mencioné y puedo hacer solamente el ejemplo para a partir de ahí hablar del tema de la salud contigo una vez una historia de una mujer que tenía de 8 años que se acuerdan que tuvo un tumor y se dio cuenta que no era un embarazo ¿qué le pasó? se hizo un examen, vio que no estaba embarazada fue al médico y le dijo usted tiene un tumor y también la pregunta de basquetbol hay que operar esta mujer dijo yo no quiero operar quiero tratar de tratármelo a mi misma volvió a la casa hizo un paseo por el túnel del tiempo en el cual recordó todos los momentos que sintió en su vida dolor cada vez que sintió dolor se acordó de eso tuvo un diálogo con la persona que le causó el dolor respirando cuando sacó el aire perdonó a la gente que le causó el dolor tuvo un diálogo consigo misma y se perdonó todos sus errores si una vez fracasó en algo dice todos los momentos de tristeza dolor angustia que sintió lo fue sacando ¿y qué pasó? pasó que milagrosamente o no milagrosamente el tumor se achicó hasta que al final después de hacer ese trabajo en forma muy profunda desapareció el tumor yo no estoy diciendo que es un consejo práctico que no estemos enfermos, que estemos todos sanos en caso de que hayan cosas hay que revisar también medicina convencional pero en forma paralela hay que revisar causas espirituales vamos a analizar esto en forma simple una persona que se enoja se enojó por algo ¿el enojo qué provocó? el enojo provocó una alteración en el sistema nervioso el sistema nervioso tiene terminaciones en todas las partes del cuerpo humano así como el agua cuando queda estancada en un lugar se pudre así un sentimiento negativo que la persona tiene y la persona no liberó no sacó de su misma eso está en la persona eso se queda como un veneno en la persona que con el paso del tiempo si la persona no se limpia no se purifica eso puede transformarse en la enfermedad la mayor parte de las enfermedades no sobre nosotros no obedecen a factores de índole físico ¿ok? salvo un resfrío si hay una persona que fuma bueno una persona que que come cualquier cosa le puede afectar obviamente si colesterol o diabéticos le puede afectar pero la mayor parte de las enfermedades que aparecen tienen que ver con factores de índole psicológico emocional y espiritual entonces una persona que quiere estar sana necesariamente debe también de cuidar su espiritualidad y cuando hablamos de espiritualidad hablamos de un concepto muy importante que es el concepto de equilibrio de armonía interna ¿ok? una persona debe aspirar a estar siempre en equilibrio ¿qué significa equilibrio? equilibrio no es una línea que va así equilibrio es una línea que va así o sea no equilibrio es esto tienes un coche que va por la carretera así a ver el coche cuando va por la carretera no va por la carretera así derecho realmente como va es un leve movimiento ¿no? o sea poco movimiento a los costados eso es equilibrio entonces tiene que tratar de entender siempre hacia un equilibrio y la persona que tiene cualidades negativas debe trabajar sobre ellas para poder dominarlas y no salir del equilibrio en Rambam Maimonis que fue un médico dijo que enfermedad es falta de equilibrio cualquier cosa que pierda el equilibrio eso ya de por si se consigue enfermedad eso se explica también a nivel físico si una persona que se desequilibra en los valores se está enferma se está enfermando también en el espiritual lo mismo ahora ¿cómo una persona sabe cuál es el punto de equilibrio? ¿cómo uno sabe cuánto comer? por ejemplo no es tan difícil comés poquito tenés hambre estás débil comés demás estás pesado comés lo justo estás enérgico estás bien estás bien lo justo en cantidad lo justo en calidad también distribución de proteínas y demás ¿ok? todo funciona igual gimnasia haces de más estás agotado haces de menos no sirve para nada un punto es que tonifica estás bien estás sano y no te perjudica hacer más de más también te perjudica todo tiene que estar en la justa medida todo funciona así a nivel de cualidades como sea cuál es el punto de medida en la calidad esto lo vemos a una vez digamos voy a dar un ejemplo digamos una persona es rica y una persona es pobre ¿cuál es el punto medio? ¿cómo se llama el punto medio entre rico y pobre? ¿cómo se llama el punto medio entre derrochador y tacaño? ¿cómo se llama el punto medio? el punto medio no tiene nombre es una trampa la pregunta uno que dice normal lo normal lo lógico lo equilibrado lo hormónico uno tiene que saber tiene que estudiar cuáles son los extremos y si uno entiende cuáles son los extremos entonces uno puede llegar al medio y tratar de toda su vida mantenerse en ese punto en ese punto en esa digamos línea ¿sí? relativamente móvil de equilibrio ¿ok? hay algo interesante que es que la teoría menciona que el ser humano tiene 248 órganos y 265 articulaciones y eso se corresponde a los 248 mitzos de acción y 265 mitzos de contención ¿está bien? ¿qué quiere decir esto? quiere decir que nuestro cuerpo físico tiene un reflejo espiritual o si quieren al revés nuestro cuerpo espiritual se refleja a nivel físico ¿cuántos son los 248 órganos? hay 248 órganos de acuerdo al conteo de los sabios de la teoría y 365 articulaciones y hay 248 mitzos de acción las cosas que hay que hacer y 365 mitzos de contención y las cosas que no hay que hacer las cosas que la persona debe de evitarse quiere decir que hay una opción intrínseca entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual ahora no hay una lista que dice para tal órgano tal mitzo sino sería bastante sencillo pero nosotros sabemos que en forma general si hay mitzos que tienen que ver con órganos determinados ¿si? existe la yona raza tiene que ver con la boca ¿si? existe escuchar cosas males tiene que ver con el oído tiene que ver con la visión ¿si? el mitzot de Bikurim por lo tanto tiene que presentarse a este lugar o... una persona se casa dice que tiene que ver a su novio que no puede casarse en un avión hay otro tipo de mitzot que tienen que ver con la visión tiene otro tipo que tiene que ver con caminar en la mitzot de Ariella Regel había que caminar uno va a obleta al mes uno camina uno va a ayudar a alguien uno camina uno ayuda a la persona con la mano uno da saca y luego con las manos vencer con la mano ¿no? etc. entonces los órganos del cuerpo de alguna manera se alimentan espiritualmente de las mitzot entonces si una persona hace mitzot ¿cuál se ayuda también? a la salud de sus órganos por lo tanto porque le dan energía y le dan luz espiritual para que el órgano esté sano una persona que no se cuida un yubi que no se cuida en las mitzot eso de alguna manera tiene también influencia sobre su cuerpo físico ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? tiene que buscar el equilibrio entre todo yo siempre digo que juguemos un sistema holístico es un sistema que contempla todo el ser humano quedar ser humano como una unidad hay que tomar cada aspecto de la persona una persona tiene que guiar su cuerpo tiene que guiar su alma tiene que controlar sus emociones tiene que aprender a pensar en forma positiva toda la sumatoria de cosas hace que la persona esté sana alcanza con que una cosa se desequilibre ¿qué es lo que pasa? entonces el sistema se desequilibra es como una computadora un chip chiquitito se rompió uno puede decir ¿qué es el chip frente a toda la paratote de la computadora? el chip es muy importante si un chip no funciona puede ser que toda la computadora no funcione o que funcione parcialmente o que funcione mal entonces el ser humano debe de forzarse en lograr el equilibrio no en vano y no porque si nosotros nos hablamos con la palabra Shalom la palabra Shalom ¿qué significa? se produce como paz significa armonía Shalom es un estado de armonía está donde cada cosa está en su respectivo lugar donde todo está en proporción con todo donde nada está desproporcionado el lugar siempre dice que la gente sufre por falta de proporción ¿ok? entonces es la verdad entonces la persona tiene que aprender a no agarrarse en un vaso de agua tiene que estudiar para tener la proporción correcta de las cosas tiene que estudiar como habló recién el rapigón sobre los conceptos de Muná si una persona que tiene Muná la persona que ve la manera con ojos diferentes uno tiene actitud positiva y dice pero te hallan todos para bien eso no quiere decir que sos un volado un responsable un dirigente que no te importa nada y vas a hacer para bien vos haces tu parte pero confiás que también si las cosas no salen exactamente como vos querés hallan por supuesto que él sabe lo que hace hablamos de conexión de cualidades mencionando el concepto del enojo que obviamente tiene influencia sobre el cuerpo hay muchos tipos de cualidades que influyen sobre el cuerpo voy a mencionar algunas una persona que es ansiosa la ansiedad influye sobre el cuerpo por supuesto que influye es más hay muchas cosas que la persona somatiza enojos que la persona por no expulsión la somatiza ansiedad la persona somatiza hay gente que eso le va al estómago hay gente que eso le va no son nosotros a la zona del cuello a la piel a la columna etc. etc. todo tipo de afecciones a la cabeza yo considero que tienen que ver con el hecho de que la persona se desproporciona que la persona no controla sus cualidades ahora la ansiedad por ejemplo una persona puede controlar la ansiedad una persona ansiosa ¿saben como? les cuento mañana ese es el chiste pero en verdad hay cosas que ayudan a controlar la ansiedad en primer lugar menciono el rap bigon la verdad saben cual es que todo va a yem la col la yem es bueno para todo la yem es la medicina que sirve para todo entre comillas multiuso ¿qué significa yem? la buná que uno tiene la yem que sirve para todo ¿por qué la gente es ansiosa? la gente es ansiosa porque la gente piensa que el motivo por el cual no perdón no sé vas a decir diferente la persona ansiosa ¿por qué? porque el ser humano piensa que él sabe mejor que nadie cuál es el mejor momento para que las cosas pasen cuál es el mejor momento ahora hoy mañana ahora quién sabe cuál es el mejor momento la yem entonces una persona tiene que hacer su parte una vez que su parte la yem mira yo hice mi parte cuando vos decías que es el mejor momento para que las cosas se den entonces mandame toma acá está tu parte acá está lo que yo hice por eso encargate vos esa persona vive así vive más tranquila uno hace su parte y sabe que a yem va a hacer lo que falta y a yem va a mandar las cosas en el momento en que las cosas se necesiten o sea el momento indicado muchas veces la persona quiere apurarse y adelantar las cosas y eso es totalmente contraproducente la ansiedad en primer lugar es estéril no adelanta nada o sea una persona por ser ansiosa no hace que las cosas pasen antes en segundo lugar la ansiedad puede alejar las cosas una persona que está ansiosa como si está en tensión una persona que está en tensión genera una barrera espiritual que hace que las cosas se dificulten en llegar al revés esa persona tiene una tranquila hace que el canal de recepción esté abierto y que la persona pueda hacer mejor las cosas entonces uno tiene que ocuparse a hacer su parte y estar más tranquila tener fe en que a yem le va a mandar las cosas en el mejor momento en caso que le tenga que recibir puede ser que la persona quiera algo que a yem decidió que es lo que la persona necesita o que no lo merece todavía pero ese tiempo indicado entonces también uno tiene que tener fe también respecto a eso ahora hay algunos consejos prácticos para ayudar a calmar la ansiedad en primer lugar hay algo interesante que en español la palabra sed y la palabra ansiedad suenan parecidas ¿por qué? ¿por qué en relación una persona que está muchas horas sin tomar está más ansiosa o no? siente siente más ansiedad ¿por qué? porque la sed está conectada con la ansiedad entonces algo importante es tomar líquido seguido uno a veces toma un café a las 8 de la mañana después uno toma o come toma a las una vez medio día unos 5 horas sin tomar al cuerpo le falta agua uno se siente incómodo se siente mal y no sabe por qué toma agua te falta líquido el cuerpo humano tiene 95% líquido así que al cuerpo le falta agua es muy importante porque nuestro cuerpo es necesariamente líquido otra cosa que puede ayudar a calmar la ansiedad es una persona cuando está tensa su respiración se entera el nacido de respiración ayuda a calmar hacer 5 respiraciones profundas cuando son observadas puedes abrir los ojos también ayuda a veces una persona se tensiona porque tiene tiende a pensar negativamente cada cosa que le pasa piensa negativamente si influye sobre el cuerpo no, por supuesto que influye sobre el cuerpo personas negativas son personas que todo su estado está afectado ¿cómo es una persona negativa para ayudarse? tenemos que ver todo de vuelta con la fe también lo dijo Ropigón pensar que todo es para bien una persona si está imaginario en escenario negativo está pensando algo malo ¿cómo hace para salir el pensamiento? ¿cómo uno empieza a pensar otras cosas? la verdad es que a veces la persona no controla el pensamiento de su comienzo tú no siempre lo puedes frenar ¿cómo frenas un pensamiento negativo? imagina que alguien empieza a pensar algo negativo ¿cómo lo paras? hay una forma simple cerrar los ojos te imaginas que estás en el caribe tomando sol dentro del paisaje del mar del agua tranquilidad te concentras en el paisaje unos segundos ¿qué va a pasar? si te entrenas a concentrarse en este tipo de cosas va a pasar que vas a empezar a tener control también sobre tus pensamientos vas a encontrar también tus sentimientos es algo muy difícil sobre todo para para mujeres que son más emocionales generalmente que los hombres hay que sentir algo y se no puede controlar lo que siento la verdad es que es cierto que es más difícil puede ser que sea más difícil pero al final de cuentas siempre hay dos opciones una opción es dejar las cosas como están y seguir perjudicándonos y la otra opción es decir me voy a forzar para hacer las cosas bien yo siempre digo algo que no me canso de repetir en las clases que no es el fin del mundo si una persona siente que fracasa no es el fin del mundo si uno le duele algo no es el fin del mundo si uno sufre el fin del mundo si uno se rinde si uno dice lo que las cosas son como son no hay lo que hacer una persona tiene que tiene que aprender a a trabajar sobre sí misma para dominar sus actitudes y tener y adquirir actitudes correctas si tienes actitudes correctas esa es la mitad de la curación entonces algo así que veo con no solamente la curación quizás hay otra palabra mejor la mitad de la prevención hay medicina preventiva hay medicina curativa podemos usar medicina preventiva si no es remedio es curativa pero preventiva si la persona hace lo correcto si la persona cuida su habitualidad se alimenta correctamente trabaja sobre su humildad eso le va a ayudar a estar sano si la persona no hace eso si esta haciendo un golencota se esta exponiendo a la enfermedad entonces juguemos como celebra la vida y eso nos decimos lejain entonces tenemos que ayudarnos a poder potenciar nuestra vitalidad y eso se logra a través de tener actitudes correctas y tener vidas creativas cual es la vida creativa que tiene el juguismo es la mitzvot aparte de lo que cada uno haga si una persona es médica ingeniera abogada artista lo que sea aparte de la creatividad que la persona expresa en el ámbito digamos donde eligió desarrollar su vida ponemos un sistema creativo una persona hace yabat te vas a preguntar a que vas a invitar al yabat que vas a comer en yabat que te vas a decir en yabat que te vas a decir en yabat esta todo el tiempo creado estas pensando seguimos las fiestas estudias la Torah la Torah no es creatividad una persona estudia tiene que ver en Perú a ver como se explica esto yo les para las que no saben yo mando lo que se llama Torah Day un comentario de Torah Day una de esas jueves entonces lo escribo hace como nueve años como escribo yo el Torah Day agarro un pasuk pongo a pensar a ver como se le saca el jugo a este pasuk que más se puede aprender en este versículo y te estás aprendiendo enseñanza a vida entonces todo el tiempo podes exprimir la realidad y todo el tiempo descubrir nuevas dimensiones que la realidad tiene entonces todo el tiempo estas creando y la creatividad te mantiene la mente ocupada en cosas positivas si no estás ocupada en cosas positivas no puedes ocuparse en cosas negativas entonces esto es muy simple la persona tiene que entrenarse en la ocupación de su mente de su corazón de su palabra también en cosas positivas siempre lo digo que la única persona que puede pensar a la vez hablar a la vez es Hashem si el ser humano puede pensar no hacer la cosa por vez y no hacer la cosa por vez si vos estás hablando bien no podes hacer la yonara si estás hablando cosas lindas no podes hablar cosas malas entonces la persona tiene que potenciar todo lo bueno te vas a un sistema que te ayuda a entrenarte en eso el sistema de Mitzvot el sistema de Estudio de Torah es para ayudarnos a realizar de manera más correcta posible ese trabajo alguien puede tener un vasito de agua vamos a pasar complementando ese concepto Rav Cook dijo algo que suelo mencionar en las clases que el dijo así dijo que dice cuando el alma está iluminada también el cielo que está gris como hoy que está medio nublado con niebla refleja una luz al cadáver si el suelo está iluminado está todo bien las cosas te afectan mucho menos vos estás bien vos estás barro estás feliz la verdad que todo le viene mal la verdad que todo le viene mal se pone a enfermarse es muy simple entonces eso tiene que ver con la actitud como siempre digo es el único punto que tiene el ser humano la actitud que tomas está siempre en tus manos entonces enterate en tener actitudes positivas que pasa si no tenes fuerza que pasa si no tenes fuerza que pasa si te es débil si no puedes me siento muy mal estoy muy mal por esto y por lo otro que es lo que la persona tiene que hacer en primer lugar es posible que haya un tiempo de duelo para las cosas digamos malas que la persona siente que le pasa hace uno estar triste por algo podes dar tu tiempo para estar triste el judaísmo no te dice al día siguiente de un entierro volver a la vida como si nada el judaísmo te da la shiva los siete días los treinta días muchas gracias claro la bruja ha tardado nada y los índices manejados larges conmigo el judaísmo te da siete días treinta días si es el caso de los padres un año hay un tiempo para el duelo hay un tiempo para si no pasa algo mal ¿sabes lo que? voy a llorar voy a sacar todas las cosas que tengo pero después que hay que hacer hay que seguir no hay que quedarse estancado en el revolver y quemar y que fijate hay gente que nunca tiene paz nunca disfruta ¿porque? porque se preocupa antes de las cosas se preocupa después de las cosas antes dice hago no hago después dice bien y dice mal gente no vive entonces podemos que se leen a la vida trata de darnos criterios correctos de como vivir criterios correctos de como pensar criterios correctos de como pensar criterios correctos de como sentir de como hablar de como actuar de como relacionarnos como padres y como hijos y como hermanos y como maridos y mujeres y todas las relaciones que el ser humano tiene si uno se entrena correctamente eso es salud no solamente para uno uno trae salud a los demás una persona que está en desequilibrio ¿qué hace con su desequilibrio? lo proyecta a otros le grita a otros le insulta a otros se pelea con otros y tiene enfermedad también en los seres otros si se quiere mostrar la realidad que quiere mostrar la mayoría es que es lo que quiere hacer cada uno tiene que tratar de estar sano estar en equilibrio de esa manera proyectamos el equilibrio sobre las demás personas quería comentar algo que mandé en el Torah de hoy dicen que cuando Eliezer fue a ver a buscar a una esposa para Israel vio que Rilká estaba en el pozo de agua y él se planteó una prueba dijo la chica que venga y que me diga toma y también que tus camellos tomen esa va a ser la elegida de para el hijo de Abraham y él vino a Rilká y él observa y dice Beliezer Mishtayla Maharish Maharish perdón Lolat Aiziyah Shender Koimlo Beliezer cuando vio que Rilká estaba haciendo lo que ella hacía sacando el agua él que hizo se quedó callado mutis sin decir una palabra solamente observando que es lo que estaba haciendo ella yo mandé el Torah de hoy que esto tiene que ver también con un concepto que es muy relevante en el mundo de hoy en el mundo de hoy es un mundo que corre a mil por hora así que la gente está todo el tiempo corriendo a todas las cosas y las personas sienten que si no están haciendo algo muchas veces entonces están perdiendo el tiempo la verdad pues la verdad que hay momentos en los cuales hay que hacer hay momentos donde hay que bajar la pelota al piso hay que esperar a ver como yo muevo las fichas si no está todo el tiempo una vez es mete la pata la embarra se equivoca porque quiere hacer cosas demás a veces lo correcto y lo sano es justamente la contención es que hay un método de acción y contención si que es a veces salud es comer a veces salud es ayunar a veces salud es ayunar a veces uno está débil y uno tiene que comer a veces uno está con dolor de estómago mejor es ayunar si ayunas te vas a limpiar lo mejor que se puede hacer no solamente eso generalmente cuando el cuerpo está débil no hay que hacerlo todo en la medida justa pero el cuerpo que está enfermo necesita las energías para poder curarse si una persona come pero de más y come no sano hace que el cuerpo tenga que perder energías en hacer la digestión de elementos que no le sirven y no usarlos en la curación entonces también desde ese punto de vista tiene que ver también con otra cosa que aparece en la parasha hasta la parasha aparece Yitzhak si también hay que dar Yitzhak por cualquier ejemplo aparece en nosotros tiene que ver con la vida de Yitzhak con la búsqueda de la pareja de Yitzhak la parasha pasada tiene que ver con la búsqueda de la pareja de Yitzhak ahora vemos que Yitzhak es un ser bastante pasivo la teoría de Brahma habla un montón de Yacob habla un montón Yitzhak ¿cuánto habla? un poco y a par de Yitzhak Yitzhak lo llevan a sacrificarlo le trae a la esposa a la casa o sea que buena vida ¿no? no hay que trabajar no de tanto ya que tengan un mérito que tengan un mérito que las parejas rompen la puerta y dicen acá estoy soy yo está bueno ¿no? este ahora ¿qué nos enseña Yitzhak? Yitzhak nos enseña que también hay un momento para hacerse un momento para esperar también un momento de espera ¿y qué hace la persona en el movimiento de espera? un momento de supuesta ansiedad ¿qué es lo que hay que hacer? y seguir a estar conmigo o sea hay que seguir haciendo hay que seguir haciendo hay que seguir haciendo hace la persona yo saben que viajo mucho y me ruido con mucha gente gente que pasa momentos difíciles ¿y yo qué recomiendo? recomiendo seguir por adelante seguir con la vida seguir trabajando seguir estudiando seguir haciendo las cosas y con la alegría por la fuerza ¿y qué pasa muchas veces? pasa que el Kajurujú se encarga de acomodar las cosas uno el tiempo hace que uno se olvide de los problemas de los problemas de los dolores el tiempo hace que una persona se enfoque del shaman en lo que se tiene que enfocar y el tiempo hace que a Yen yo siempre digo hay que dejar que a Yen también trabaje un poco no queremos ser todos nosotros hagamos nuestra parte y hagamos que a Yen no hay algo que falta y también tiene que ver con salud parte de la falta de salud tiene que ver con el hecho de que la persona toma demasiadas cosas sobre sus hombros esa que todo depende de él hay que saber lo que depende y lo que sabe lo que no depende de él los problemas hacen mala sangre por cosas que no dependen de uno eso es enfermedad lo que depende de uno no tiene que hacerlo no hay ni que preocuparse hay que ocuparse dijo un sabio una vez algo muy lindo hay dos cosas dijo que hay dos cosas por las cuales está prohibido preocuparse dijo que está prohibido preocuparse por lo que no tiene solución y está prohibido ocuparse por lo que sí tiene solución dice ¿cómo? ¿cómo puede ser? dice lo que no tiene solución lo que no tiene solución ¿para qué te preocupás? lo que tiene solución es solucionarlo entonces realmente en forma profunda no hay motivo para que estemos preocupados sino que tenemos que ser concisos concretos enfocados y ocupados en lo que hay que hacer tratando de no involucrar nuestra emoción interna de más en los problemas así que ser concretos ser taskes muchas de la gente viene a hablar conmigo con temas muy complejos lo que hay que hacer es tratar de neutralizar todo lo que está alrededor que está de más y ser ejecutivo es decir esto es lo que pasó ¿cuál es solución? no revolver el problema tanto enfocamos a cómo solucionamos el problema y ser prácticos y ser rápidos también y si uno tiene dudas consultar no sé cómo uno consulta consulta a un médico consulta a una persona que tenga sentido común ¿para qué revolver de más? parte de la enfermedad tiene que ver con el desgaste el desgaste está también en la cabeza no solamente en el cuerpo una persona que revuelve mucho se desgasta se debiliza se pone mal cuanto menos cuanto menos revuelve mejor para vos y qué hay que hacer para no revuelve consultar consultar aconsejarse con personas que te puedan ayudar a hacer atajos no personas que te ayuden a... hay gente que tiene buenas buenas intenciones pero no sabe aconsejar entonces te hacen los problemas más complicados todavía y aparte hay otro problema que es muy grave que... imagina a una persona que tenga una enfermedad y va a consultar ningún médico le sirve lo que le dice va a consultar un médico y otro y otro y otro y otro al final se va a morir y no se va a curar por eso tiene que al final puede consultar a uno dos tres pero no puede consultar infinitamente médicos entonces acá también lo que hace la gente por error tiene un problema que hace y le cuenta a sus amigas ¿cuántas amigas? a todas sus amigas porque dice claro ya me quieren quién es lo mejor para mí vamos a partir de la base que de verdad te quieren que de verdad te quieren jugamos para bien y que de verdad quiero mejor para vos también jugamos para bien creemos que es así ahora no siempre la persona que te quiere tiene buen criterio no se que te quiere pero no tiene buen criterio entonces una chica te dijo tenés que hacer esto vamos a una sala con un chico sigo saliendo con él y lo dejo una te dice dejalo y te dice no seguís a alguien ¿te ves loco? y cada uno puede ser que tenga un argumento válido y lógico la gente que hace muy bien se complica la vida en español decimos al santo botón totalmente estéril sin ningún motivo cuando las cosas se pueden hacer de una manera mucho mas simplificada y mucho mas concreta salud tiene que ver con eso salud tiene que ver también con evitar desgaste un cuerpo que se desgasta se enferma finalmente se muere enfermándose hay que tratar de minimizar desgastes eso como se logra siendo concreto siendo tajnes siendo aplicados siendo enfocados la persona que estudia Torah eso le ayuda la Torah le ayuda a enfocarse por ejemplo la Torah te das criterios la gente hoy en día tiene un gran problema que es que no tiene criterios para decidir como tiene criterios para decidir revuelve se desgasta y termina muchas veces o haciendo mal o no haciendo y frustrándose después porque no hizo y si hubiera hecho y si esto y si lo otro entonces todo esto tiene que ver directamente con nuestro estado de salud también porque si no hacemos las cosas bien nos tensionamos y nos tensionamos eso termina directa o indirectamente más rápido o más lentamente afectando nuestra salud ¿ok? voy a mencionar otro concepto que mencionó mi Raúl el Raúl Jai Medoshita hace un tiempo dijo algo muy lindo dijo así dijo que ¿cómo se puede hacer para mejorar la salud del mundo? parte de la salud tiene que ver con los alimentos la persona se alimenta de alimentos si uno come sano eso me ayuda también a la salud ahora el alimento no solamente tiene una carga física o proteica tiene que ver una carga espiritual también la carga espiritual es la vitalidad del alimento la vitalidad del alimento depende también de los seres humanos ¿cómo? mi Raúl dijo así una persona cuando habla cuando habla su boca de su boca emanan vapores las pequeñas gotitas que salen cuando la persona habla ahora dice esos vapores que pasan se elevan al cielo y se elevan al cielo y se forman al rocío el rocío baja y alimenta a las frutas y esas frutas se están alimentando del rocío que es un poco como consecuencia del vapor que emana de las palabras de las personas ahora lo puedo decir para pero solamente las palabras de la persona y que hay de la que hay el vago que sale de las plantas y de los del del aliento que sale de los animales que todo el ser humano no solo el ser humano pero como el ser humano tiene el poder de hablar su influencia es cualitativamente mucho más grande que el resto del mundo es un poco sobre los alimentos si queremos mejorar la calidad de los alimentos hay que mejorar la calidad espiritual de los alimentos ¿cómo se hace eso? ¿cómo? claro una persona que no habla la llorada eso hace que el vapor que sale de su boca es un vapor más puro una persona que dice cosas lindas que le dice palabra de ánimo a otros que dice brahot que dice cosas buenas que enseña Torah que hace cosas productivas para el mundo eso hace que el vapor que se eleve sea un vapor mucho más puro y que el rocío que caiga es un rocío que haga que los alimentos sean mejores material y espiritualmente hablando ¿a eso qué hace? eso hace que la gente esté mejor eso potencia toda la espiritualidad también en la persona porque viene cargada por una espiritualidad positiva y no negativa también influyó una fila sobre el mundo entero ¿se entiende? entonces tenemos un poder muy grande y por eso el ser humano se llama Medaver porque con la palabra la persona puede influir sobre todo el mundo ¿el diluvio por qué vino? vino porque la gente pecó si el ser humano peca todo el mundo baja si el ser humano se eleva todo el mundo se eleva entonces la redención del mundo depende de la forma de actuar de hablar de pensar el sentido de las personas ok? entonces podemos mejorar la calidad de vida del mundo entero a través de mejorar nuestra propia calidad de vida y eso se logra a través de mejorar como dije antes aquello que hablamos como sentimos como pensamos y demás ahora bien otro concepto importante que tiene que ver con salud es el concepto de Kajut ahora en primer lugar es cierto que se hace la propaganda que Kajut es más sano hay una relación si uno quiere directamente eso pero no es el motivo principal de Kajut no como Kajut porque Kajut porque Kajut y porque Kajut me ordenó por factores de índole espiritual que tienen también no es de punto de vista físico pero no es el motivo principal obviamente ¿está bien? ahora les quiero contar una anécdota que seguramente en algún momento se les conté cuando yo volví de Mishlihut perdón cuando yo salí a Mishlihut en Guatemala tuve estos dos años en Guatemala mi hija chiquita que ahora es grande pero es chiquita en ese entonces me dice en el avión ¿Papi cómo se dice en español si no es que yo no quiero? si claro es un lugar que noto a la gente de comida y Kajut y ella quiere saber cómo decir a la gente que no en español para que no le den de comida que no Kajut cuatro años tenía uno puede decir que bien que le lavaste el cerebro a los cuatro años ya te haces ese tipo de preguntas ahora ¿qué significa eso? significa que ella desde chiquita era consciente que hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden cosas que hacen bien y cosas que hacen mal ¿está bien? entonces una persona tiene que estar sana tiene que cuidarse de lo que entra dentro de sí ahora el ser humano no solamente come con su boca la persona come con sus oídos come con sus ojos come se dice comemos con los ojos ¿no? come con su olfato ¿qué significa comer? comer significa tomar algo en el mundo externo y hacerlo propio internalizarlo ¿está bien? entonces una persona que quiere estar sana tiene que cuidarse todo tipo de influencias negativas que puedan entrar dentro de sí así como nadie comía un alimento que está en mal estado se dice no, esto no quiero estar mal si el mal no lo como uno debería cuidarse también con lo que uno ve no ver cosas que a uno le afectan negativamente todo tipo de cosas no solamente cosas digamos no recatadas sino en general una película de terror terror sangre cosas muy duras y trágicas eso generalmente la mayor parte de la gente le afecta por notar este tipo natural que vienen las imágenes cosas que te llenan el alma cosas visuales que te llenan el alma mirar un buen cuadro un buen paisaje una linda foto pero eso ayuda oídos pasa lo mismo que escuchás y que no escuchás no escuchar la jornada no escuchar también cosas que te tensionan hay gente que le encanta venir a contar pálidas malas noticias no hay ni que contarlas ni que escucharlas salvo no hay que vivir fuera del mundo pero no porque sino gratuitamente también música es lo mismo hay música que te pone alegre música que te pone triste música que te pone triste música que te pone tranquiliza y te pone contento música que te tensiona hay gente que escucha música pesada música tensionante eso le influye eso le pone tensión le pone estados enemigos negativos buscar música te ayuda música que te alegre música que te inspire incluso yo digo también tener música de fondo así como consultorio dentista es así eso te ayuda eso te ayuda eso está bueno entonces lo mismo también con el olfato es lo mismo es decir cuidarte no está en un lugar que hay olores feos un olor feo que lo leíste mucho tiempo te queda impregnado recuerda el olor feo después hay un olor olfativo también entonces también incluso tener olores tener perfume en la cartera uno está medio deprimido si eres un perfume rico te potencia tiene que ver con la del yamá aparte la del yamá dice que tiene disfrute de los perfumes así que para potenciar el alma es bueno oler por eso olemos el moctay y shabat ok entonces cuidar también con lo que olemos tratar de oler cosas buenas no oler por ejemplo alimentos taref no por un lugar que están cocinando algo taref no oler no disfrutar de la norma de algo taref eso influye también entonces hay que cuidarnos de todas las cosas que estamos recibiendo una vez es un raro que la vida para ser feliz hace falta saber hacer una sola cosa bien que es esto discernir discernir significa rechazar lo malo y tomar lo bueno la persona tiene que estar discerniendo esto que estoy viendo me sirve o no me sirve me sirve o no me sirve esto que estoy oyendo esto que estoy leyendo y a veces no es bueno o malo a veces es bueno o malo en un momento determinado una chica me preguntó una vez ¿se puede leer poemas de amor? vamos a decir poemas de amor puros ¿no? cosas digamos que no sobrecantadas cosas puras, lindas ¿se puede o no se puede leer? digo la verdad depende si te dejó tu novio ayer mejor no leas porque vas a poner muy mal pero si estás justo en novia y estás todo lindo y estás por casarte capaz que se te potencia y que todo sea mejor y más agradable está bueno entonces acá salud y enfermedad tiene que ver también vamos a decir discernimiento y salud tiene que ver con lo bueno en el momento bueno lo bueno en el momento correcto algo bueno en un momento y malo en otro momento entonces es parte del discernimiento no es bueno o malo blanco o negro ¿está bien? bien hay un concepto muy importante y vamos a terminar con esto que lo trae Rabinajma de Bresa él dice así dice ¿por qué vienen las enfermedades? y él explica lo siguiente dice el ser humano tiene cuerpo y tiene alma ahora el alma en verdad no quería venir al mundo cuando el alma estaba con Hashem y estaba pasando bárbaro dice que Hashem obliga al alma a venir al cuerpo la obliga a meterse dentro del cuerpo ahora el alma no tiene más remedio así que si Hashem no se la banca y se queda dentro del cuerpo ahora el alma tiene esperanzas que el cuerpo aunque el cuerpo es de naturaleza egoísta termina al final de cuentas doblegándose y sirviendo a los objetivos del alma ahora ¿qué pasa si el cuerpo en vez de servir a los objetivos del alma se conforma se comporta de manera sumamente egoísta y hace cualquier cosa? ¿el alma qué puede decir? dice yo a este cuerpo me voy yo no quiero estar más alto de este cuerpo es un sufrimiento para mí entonces el alma se empieza a alejar del cuerpo ¿qué es lo que pasa cuando el alma se aleja del cuerpo? el alma es lo que le da vida al cuerpo cuando el alma se va del cuerpo la marineta se cae entonces ¿qué es lo que pasa cuando el alma se empieza a alejar? el cuerpo se debilita ¿qué pasa cuando el cuerpo se debilita? la enfermedad entra hay un espacio hay una enfermedad ahora ¿qué hace una persona lo alejando cuando está enferma? de pronto cuando está sana una persona no siempre se acuerda de Allem no siempre se acuerda de la espiritualidad una persona que se enferma ¿qué hace? no se acuerdan generalmente se acuerdan de Allem pero aparte una persona va al médico y la persona que no se cuidaba comía cualquier cosa y fumaba hacía cualquier cosa el médico va y le dice mira si vos querés curarte tenés que dejar de comer esto, esto y esto tenés que salir a hacer aporte una hora por día cosas que le incomodan a la persona pero la persona si quiere curar no quiere enfermarse entonces ¿qué hace? doblega su voluntad y hace lo que le dice el médico con Allemá ve que la persona está dispuesta a dejar de hacer los desastres que hacía hasta ahora para curarse la Allemá que dice hay esperanzas que esta persona está dispuesta a cambiar porque ya hizo un cambio para curarse físicamente entonces puede ser que cambia entonces ahí el alma vuelve otra vez al cuerpo y el cuerpo se cura ¿se entiende? entonces una persona que quiere estar sana necesariamente tiene que cuidarse una Allemá porque la persona no cuida su Allemá y actúa de manera apuesta a los deseos de su alma entonces lo que va a pasar es que el alma se va a querer herir lo largo se empieza ahí entonces el cuerpo se habilita si uno quiere fortalecerse uno tiene que estar a estudiar viene en armonía con las necesidades de su alma si viene en armonía con las necesidades de tu alma entonces eso te ayuda a poder potenciar la salud bien un concepto más hay un libro que se llama la anatomía del alma seguro que está por acá es un libro muy profundo no es un libro simple que explica la relación entre el alma y el cuerpo mira como cada cualidad tiene que ver con partes diferentes partes de nuestro cuerpo entonces la persona tiene que tratar de aprender sobre sobre las mitzvot para a través de eso darse cuenta de como ayudar a estar bien algo interesante que una persona fue con el rebeluavich le dijo que tenía un problema en el hombro creo que fue con el rebeluavich y le preguntó si vos cuando haces maimajronim enseguida haces virgatamazon pero le dijo no después haces un miljonim hago otras cosas en el medio así después haces virgatamazon le dice haces virgatamazon enseguida que haces maimajronim dice que se le fue el problema que tenía que pasó lo que pasó fue lo siguiente fue que está escrito que hay que hacer maimajronim y tejef hacer virgatamazon tejef es la palabra katef katef significa o proteje significa inmediatamente hay una acción entre el hombro y hacer esta misión inmediatamente dice que la persona cumplió inmediatamente con la misa y se curó nosotros el rebeluavich menciona respecto a esto o sea no sabemos exactamente cual va con cual por eso hay que hacer todo el estado si alguna vez invocar y ves a tallama la persona va a poder curarse y descansar voy a mencionar últimos dos conceptos estas charlas son conceptos o sea cada tema esto se puede abrir más pero por lo menos tener una idea de la influencia que tiene lo espiritual sobre lo físico y viceversa y después pueden preguntar di esta charla en la comunidad judía de Rosario hace unos par de semanas mencioné dos cosas mencioné primero algo que pasó hace día me tomé el taxi para viajar a tomarme el bus para ir a Rosario y en la cita me puse a charlar y en la cita me dicen yo cuando la gente se baja de mi taxi yo digo dios bendice a esa persona una vez que el tipo se baje dice dios bendice a esta persona en la noche una persona me comenta en la tarde pero una persona me comenta estoy leyendo el paro ella me dice mi madre me enseñó cuando bajo el bus tengo que agradecer al chofer y decirle que tenga un buen día no es por obvio que el chofer no es un tren automático es decir yo soy persona no es nada por obvio agradecer por cada cosa buena que tenemos agradecer a las personas ahora que es lo que hace una persona cuando uno proyecta su luz y su energía y su bondad hacia otros que es lo que hace la persona cuando hace eso se lo fortalece dentro de sí misma todo el bien que vos proyectas a los demás es bien que se sienta dentro tuyo entonces vos querés estar sano no es otra persona que voy a comentar esto leí justo en una hoja de Sijatayahuah de Javad desde todas estas semanas entrevistaron a la persona que más vieja de todo Israel tiene 113 años si es un evento en la Casa del Presidente de Israel con la gente de más de 7 años que vienen acá son bastantes y él es la persona más anciana la persona que está de la cabeza perfecta todo va a la boca llena tal como hizo para vivir tantos tiempos nunca se casó no es mentira pero él dijo así dijo que dijo que él bueno aparte de que todas las mañanas coma un pedazo de pan y toma agua fijo tiene hambre no tenga hambre él dijo que él siempre pensó bien sobre los demás que nunca tuvo sentimientos malos o sea esta cosa es el secreto o sea fíjense que te lo dice alguien que está bien hace 13 años que está viva hasta 120 o sea hay un tema muy claro en el hecho de que una persona que está bien está bien en su corazón va a estar bien también en su cuerpo en su cuerpo eso es un concepto que quería mencionar lo que dije lo que dije antes sobre esto que dije en primer lugar una cosa más terminamos con esto comenté que estuve en la comunidad judía rosario comenté esto del taxista vos proyectas vida a los demás recibís vida a cambio cada cosa linda que decís a otros a gente de la vida en mérito de eso entonces es un nuevo negocio de la gente decirle a la gente cosas lindas entonces uno trae el bien hacia uno a través de eso por último estoy buscando lo que iba a decir ¿por qué preguntamos? por preguntar como uno sí ok sí dicen que ya todos o sea ya cuando nacemos ya está escrito el día de nuestra muerte cuántos años cuántos años vamos a vivir entonces a lo largo de nuestra vida si tenemos saludos no si hacemos cosas que afecten nuestro cuerpo no entonces igual no va a importar porque igual ya tenemos una fecha determinada que nos vamos a hablar hay una pregunta que los judíos contestamos con preguntas para acá eso no importa también la forma como vivimos no pero también tu manera de ver puedes vivir enfermo y en una cama puedes vivir haciendo todo lo que quieras acá no importa solamente cuál es la fecha que uno deja el mundo y qué pasa en el medio lo que importa lo principal acá es que pasa en el medio no cuando nos vamos del mundo ahora igual también respecto a cuando nos vamos del mundo está escrito que el rey Hizquiao ayer le dijo que iba el Yahweh vino y le dijo vos te vas a morir porque no tuviste hijos él le dijo al Yahweh tomátelas y sotfilá y aceptó tener hijos y dice que ayer le agregó vida creo que le agregó vida 15 años o 22 años o 15 o 22 entonces qué dice una persona puede cambiar el veredicto por qué hacemos sotfilá a una persona que está enferma por qué se le agregó un nombre una persona que está enferma porque nosotros confiamos que también eso podemos cambiarlo que se puede cambiar el veredicto por qué está escrito que va a ir tanto tiempo si la persona se modifica su conducta es como si fuese otra persona el veredicto de tantos años es sobre la persona A si la persona se forma en persona B porque cambió su forma de ser entonces puede ser que también el veredicto se cambie ¿se entienden? está bien esto que quería decirles última cosa ah cómo comencé la charla que dios Rosario dije bueno para calentar los motores voy a mencionar el concepto del mal de ojo yo estaba en la universidad compré un libro sobre el mal de ojo de 200 páginas todas las fotos cuida sobre el mal de ojo los mismos criaron en el mal de ojo y siguen todos los días decimos que ayer no sale el mal de ojo o sea que si creímos que no sale quiere decir que existe ahora ¿cuál es la cura contra el mal de ojo? hay mucha gente que cualquier cosa que sale mal dice me hicieron ahí nada o sea yo no soy culpable simplemente es el mal de ojo puede ser que haya mal de ojo pero la persona tiene que en primer lugar revisar sus acciones antes de pensar antes de atribuir las cosas al mal de ojo o a la mala suerte etcétera ahora ¿cuál es el mejor consejo contra el mal de ojo? ¿saben cuál es? ya hay dos cosas una es no darle corte el exterior después de hacer estas páginas después de que te cuides el mal de ojo termina diciendo lo mejor es no darle corte no estar pendiente del mal de ojo ¿está bien? sino por el contrario que la persona tenga buen ojo que la persona tenga ojos buenos hacia los demás que ese es el otro consejo por un lado no le corte el mal de ojo no estar pendiente si por otro lado tener buen ojo hacia los demás ¿cuál persona está feliz con el éxito de los demás? si una persona tiene espalazá que tenga el doble que se le multiplique una persona tiene una buena pareja que decíamos todo el tiempo con el corazón solamente cosas buenas a los demás un corazón que está lleno de bien es un corazón sano un corazón que está cargado con energía negativa con sentimientos negativos es un corazón enfermo ahora el cuerpo entero se alimenta el corazón ¿verdad? el corazón depura la sangre si la sangre llega y alimenta a todos los cuerpos del cuerpo humano también en la cabeza del cuerpo el cerebro son personas que tienen un buen corazón eso influye sobre todo el cuerpo humano los aspectos de la Yem tiene el corazón entonces si la persona cuida su corazón si la persona depura su corazón esto se hace depurado a sus cualidades eso le va a ayudar a estar sano y a proyectar su salud y su energía también sobre otros que esta clase sirva sea también para refuerzo de la Madre a la forma de poder que los conceptos que acá mencionamos nos ayudan a nosotros también a estar un poco más conscientes de la influencia espiritual en nuestra salud física y que estemos sanos y fuertes y vitales 390 años Amén preguntas comentarios críticas gracias saludo saludo